Usted sabe que el tema de los conejos, que yo no lo tenía ni idea y lo aprendí ahora. Los conejos cuando parten un incendio se queman y parten arrancando para la zona donde no hay fuego y ellos llevan el fuego para otro sector. Entonces me contaban que en otro incendio acá mismo en la región había personas dedicadas solamente a dispararle a esos conejos para que no trasladaran el fuego. Gracias por ver el video.